La Comuna de Río Verde se organizó junto con la Delegación Presidencial de Magallanes una nueva actividad de gobierno en terreno. Estamos muy contentos porque hoy día, gracias a la Delegación Presidencial, pudimos traer algunos servicios a la Comunidad Río Verdino. La verdad es que es bastante oportuno hoy día traer algunos servicios como el Registro Civil, el Senda, el Serviuconab. Así que agradecida por la voluntad de todos los equipos para poder llegar aquí a la Comuna de Río Verde, un lugar tan lejano, ¿cierto? Y que muchas veces para el vecino o la vecina es muy complejo poder destinarse a la ciudad de Punta Arenas para poder lograr algunos objetivos o cumplir algunos servicios. Así que agradecida a todas las voluntades de poder hoy día estar aquí un día sábado reunidos también con este frío, pero sí muy entusiasmados para poder también cumplir con el objetivo que es entregar ciertos accesos a la Comunidad Río Verdino. Actividad que se realiza en diferentes comunas de la región y que acerca los servicios a los lugares del Magallanes más profundo.